de Sammy Felicidad mi compa, saludos de palestina cara para acá, amigo que hoy se encuentra presente desde por acá, la familia Amado y a mi compa a ver, su nombre es Moisés Amado y Fernando está participando acá con la comunitaria felicidad mi compa, vamos a ponerle un temazo que traemos acá de Iber Show Suéjala, inicie Suéjala 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!